Me habéis preguntado en los comentarios de algún vídeo, que podéis preguntar lo que queráis, que yo siempre intentaré responderos, de hecho casi siempre respondo yo en persona, si hay algún paciente que me haya marcado especialmente. Y mi cabeza se ha ido lo primero pues a esos pacientes o que, pues, transexuales o que sufrían mucho y han tenido un gran éxito, pero ha tardado igual 10 segundos mi mente en cambiar completamente hacia aquellos pacientes que no han estado contentos. Porque el paciente que te marca es el que está insatisfecho. Cuando estáis contentos, cuando todo funciona, yo casi ni me entero de que os he operado. Tengo un equipo muy bueno de postoperatorio que os lleva, que tal, que os pregunto por la reunión de por las mañanas, todos estos perfectos. A los perfectos les dedicamos 10 segundos y vienen, te traen aquí, hoy tengo pocos regalos, pero te traen aquí sus cosas, el vino, el no sé qué, maravilloso. Oye, y es un orgullo, pero a este paciente no te lo llevas a casa. No llegas a casa, dejas el maletín y dices, qué bien, qué ego tengo de todos estos que me han dicho que están contentos. Si en una consulta de una mañana ves 30 pacientes y hay 20 que están contentos, 5 que están increíbles, uno que está maravillado, pero hay uno que no está contento, el que te marca tu día es el que no está contento. Y de hecho, cuando me preguntáis por qué nos hemos ido tanto hacia esta cirugía respecto a otras que hemos hecho históricamente de pecho y tal, es porque creo que la tasa de satisfacción es mucho más alta. No lo creo, lo hemos analizado estadísticamente. Pero el paciente que marca es aquel, sobre todo es aquel que teniendo un buen resultado, es decir, que médicamente para nosotros tiene un buen resultado, tiene una tensión emocional tan grande que es incapaz de verlo, porque te da mucha pena, da mucha pena. El otro día hablaba con un chico joven, vino a hacerse un retoque y hablando con él, porque me decía, es que no veo ningún resultado y demás, yo sí que veía resultado, pero es que además me confesó que consumía drogas, drogas duras, sobre todo ocaína, casi semanalmente. Entonces yo le decía, es que da igual lo que yo te haga, porque aunque te ponga células madre una y otra vez, las vas a matar. Da igual lo que hagamos porque no vamos a tener resultado. Y él se quiso ir y yo le pedí que se volviera a sentar para hablar con él como médico, no como cirujano. Y me costó un montón, pero sinceramente quizás es de lo que más orgulloso estoy de estos últimos meses, de haber conseguido que me escuchara, de estar ahora hablando con él casi todos los días de cómo va, pero no de cómo va su pene, sino de cómo va él. Porque no os olvidéis nunca que detrás nuestro, detrás mío, detrás de la corbata y el doctor y tal, hay una persona igual que tú y nosotros intentamos ser conscientes cada día que detrás de cada paciente, de cada caso de cirugía, hay una persona igual que nosotros. Gracias.